y miren lo que encontramos aquí el taller de pixel art estamos en vivo para Estados Unidos ya van a ser famosos mira pero sabes que es lo que me gusta mucho aquí que los papás vienen con sus niños y se divierten yo creo que se divierten más los papás que los niños y acaban haciéndolos los papás ya ves dicen que sí porque hacen unas figuras que se llama este famoso pixel art entonces el niño tiene abajo un dibujo, una plantilla que va a seguir y con una este una planilla que tiene unos puntitos vas poniendo los tubitos del color va siguiendo la plantilla, el patrón tienen de hecho catálogo de figuras depende de qué le guste a tu niño aquí hay incluso los precios ahí están depende del tamaño tú lo único que tienes que hacer es ellos te dan ya las piezas de los colores tú las formas allí eso es si quieres seguir un patrón si tú traes una idea aparte o diseñas tú solito también puedes venir a hacer tu propio dibujo y ellos allá vas a pasar al área de la plancha ya que tengas todo tu figurita ya lista y montada los tubitos vas a pasar al área de la plancha de planchado de planchado para que ya queden las figuras pegadas y ahorita van a planchar una ve su figura ya terminada y lista, convertida incluso a veces en llavero o en una pieza ya terminada y se emocionan mucho le toman más valor a que simplemente le des algo que ya estaba en la vitrina y esa es la mujer maravilla es la mujer maravilla entonces ya queda así ya se unen las bolitas y ya queda listo para que lo hagas llavero o te la llevas así sin ninguna esta es la plancha que decías mira Iber esta es la que la base es la base ajá donde tú pones aquí ahí se ven unos piquitos ahí más o menos ahí se ven donde tú ahí te dan esa basecita pones tu dibujito abajo y por ejemplo mira agarra unas bolitas y pones ahí encima para que vean cómo es ahí les dan unos pinzitos porque está medio complicado sí con las pinzitas es más fácil pero ahí se van colocando y mira aquí está como la estilla esta que ya acabaron mira qué bonito ah pues mira ahí vamos a ver todo eso bien ya es la que estaban terminando los papás con sus niños allá de aquel lado entonces una forma muy bonita de convivir con tus hijos les quitas un ratito el teléfono y se ponen a a dibujar digamos con los tubitos está muy padre está muy divertido no plancha en su casa pero aquí tiene una plancha ya le dan la vuelta quedan el papelito y luego le dan una pequeña pasada del otro lado para que quede un poco más pero no pegado ahora la gente se puede llevar algún kit por si se quiere armar en casa ¿sí? de hecho tenemos este kit que es el pequeño vale 160 tiene con 15 colores una base unas pinzas y su papel y eso lo pueden elaborar en casa digo y es muy fácil como vieron ahorita mi compañero lo está planchando lo único que no te es la plana y bueno se pueden hacer ya velitos infinidad de figuras y bueno y lo pueden sacar por internet lo que se llaman figuras hammer entonces hay infinidad de figuras ¿figuras qué? figuras hammer y lo pueden buscar en internet muy bien hammer y ahí pues ya las imprime supongo ya las pueden saber si ya saca varias figuras hay infinidad de lo que ustedes quieren buscar ¿no? bueno pues mira aquí no les va a faltar producto mira si tienen que hacer algo seguro lo van a tener tenemos variedad de colores son tres tipos de rosas para que tengas o el amarillo o el amarillo es un amarillo específico no cualquiera si claro si hay figuras que pueden llevar de muchos colores o nada más de dos o de un solo color ¿verdad? aquí lo que importa es el diseño y como quieran hacer ¿ok? muchas gracias ya saben aquí pueden venir con los niños hacer sus diseños está bien padre la verdad es que se van a divertir mucho muchas gracias sí mira ahí está otro niño trabajando ay qué bonito eso me gusta está muy padre oh sponsors me parece que comenzó Gracias por ver el video.